Y me despierto pensando Si no te tengo te doy cuenta que ya nada soy Como le explico a mi corazón Mi corazón y hasta guayasos De ser un interesado amor Y en la esquina yo me coro y junto a vos Te vine a encontrar, te pasas con él Algo que yo fui, que después yo me enamoré Y resultaste ser una pelita cualquiera Que le importa la moneda, la que nunca yo voy a tener Y cuando te encuentres sola, vas a querer volver Pero hoy te digo no, ya no tendrás mi amor No, ya no, ya no tendrás mi amor No, ya no, ya no tendrás mi amor No, ya no, ya no tendrás Bolsillera, ahí te va la del pobre Y como siempre Que te imagina para el mundo Me despierto pensando en vos Si no te tengo me doy cuenta que ya nada soy Como le explico a mi corazón Y hasta guayasos Y resultaste ser un interesado amor Y en la que nació mejor y junto a vos Te vine a encontrar y pasas con él Al lo que yo fui, que duro yo me enamoré Y resultaste ser una pibita cualquiera Que le importa la moneda la que nunca yo voy a tener Y cuando te encuentres sola Vas a querer volver Pero hoy te digo no Ya no tendrás mi amor No, ya no, ya no tendrás mi amor No, ya no, ya no tendrás mi amor No, ya no, ya no tendrás Bolsillera, ahí te va la del pobre Y como siempre Que te imagina para el mundo Haciendo lo nuestro H, 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 H Gracias.